Terrible noticia la que nos llega desde Navarra, donde un ciervo macho en celo ha corneado a un hombre de 42 años, provocándole la muerte. En la época de celo, cualquier animal, por pacífico que parezca, se vuelve más agresivo, siendo esto un aspecto que siempre debemos tener en cuenta. Gracias a esta cuenta, Image Hunter Spain, podemos apreciar la berrea del ciervo en todo su esplendor, incluso a pocos metros. Unas imágenes impactantes acompañadas de un audio que pone la piel de gallina a cualquiera, no te las pierdas. Aunque nos resulte una tentación en el campo, una norma fundamental respecto a la fauna es que bajo ningún concepto se deben tocar a las crías de los animales. Las razones son múltiples, como delatar su posición a depredadores, la posibilidad de herirles o incluso que su madre los rechace por el olor a hombre, son algunas de ellas. Noticias con Club de Caza Noticias con Club de Caza